No, 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 no me pegues, 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 No, Nacho, vení rápido a Madariaga, le están poniendo a la esposa, a tu papá le están pegando, al galpón. Vení rápido, por favor. Sí, estoy filmando. Estoy filmando todo, estoy filmando todo. Raquel, por favor. Por favor, estoy filmando Raquel. Estoy filmando todo. No, Raquel, por favor. Sí, estoy filmando. Me están pegando, Raquel. Sí. Me están pegando. Sí. Sí, estoy filmando. Estoy filmando. Filmalo, Raquel. Sí. Filmalo. Todo. No, no me peguen, loco.